ok se va a convertir en nieve 1,2,3 miren nomas miren nomas no es para que vean lo que esta aquí en Michigan por eso no salgan no salgan para afuera si tienen animales metanlos para adentro cuando vamos por el día de ahora y vamos a ver que le paso a la camisa miren miren nomas miren nomas lo que esta pasando aquí en Michigan completamente como un carton miren oigan bueno eso es todo saludos manténganse calentitos vamonos para adentro